Nuestra Señora del Carmen La Orden del Carmelo nació a finales del siglo XII en el Monte Carmelo, especialmente para dar culto y tratar de imitar a la Virgen María. Por ello, desde los orígenes se conoció a los religiosos carmelitas como a los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Por el 1251, el prior general de la Orden, San Simón Stock, acudía a la Virgen María como patrona de la Orden para que liberara de los enemigos que atentaban contra su existencia. Y para ello, llegó a componerle algunas plegarias. Una noche, la tradición dice que fue el 16 de julio de 1251, se le apareció la Virgen María llevando el escapulario del Carmen en sus manos y le dijo «Ese será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriese se salvará». Desde entonces, se empezó a divulgarse esta devoción por todas partes, especialmente por los países latinos, hasta llegar a ser una devoción católica universal como la misma Iglesia. Hoy la Orden del Carmen, en todas sus múltiples ramas masculinas, femeninas, y los millares y hasta millones de seglares que visten el escapulario del Carmen, se haya extendida por todas partes, y dan a conocer a la Virgen María bajo esta popular adocación del Carmen. Otros santos de hoy, Valentín, Reinaldo, Fausto, Eustaquio, Pital.